Y ahora llevamos directamente al departamento de Caguazú. Tenemos que recordar lo que sucedió hace un tiempo. Recordarán esas imágenes tan impactantes de un enfrentamiento entre colonos y campesinos que estaban ocupando una tierra. Un conflicto que derivó finalmente en la imputación de algunos colonos. Contanos por favor, Robert, lo que sucede ahora, porque tengo entendido que el senador Payo Cubas fue para respaldar de alguna manera a los campesinos, para acompañarlos inclusive con otras acciones legales y hubo un enfrentamiento entre Payo Cubas y el abogado de los colonos. ¿Es así, Robert? Buen día, Robert. Buen día, aquí en el Palacio de Justicia de la ciudad de Caguazú, donde se presentó ya una formal querella por parte de los campesinos que fueron heridos. En el último, diríamos, enfrentamiento de desalojo que se verificó en la colonia Pindoí, colindante a Guajorú, donde cuatro paraguayos recibieron heridas de bala. Esta presentación fue acompañada por el abogado de los campesinos paraguayos, Jorge Dos Santos, y por el senador paraguayo Cubas, quien está, de esta manera, brindando el apoyo a estos compatriotas que exigen un pedazo de tierra en la zona de Pindoí. Durante el desarrollo de esta presentación, en los pasillos, se registró un enfrentamiento entre representantes de los productores brasileños que salían de una audiencia de uno de los juzgados de esta ciudad sobre este mismo caso, y paraguayo Cubas, el senador Pallo Cubas. Hubo un enfrentamiento verbal que no pasó a mayores porque rápidamente la policía pudo accionar y dividir a las partes. Si les parece, podemos observar y escuchar lo que fue este momento bastante fuerte, diríamos, dentro de la presentación de esta querella aquí, hace cuestión de minutos, nada más, en el Palacio de Justicia de la ciudad de Caguazú. ¡Vení, vení, 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 vení. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Bueno, Robert, parte de lo que sucedió entonces hace unos minutos nada más en el Palacio de Justicia en Caguazú, este enfrentamiento verbal que se daba entre el senador Payo Cubas y uno de los representantes de Los Colonos. Un momento bastante complicado, podríamos decir, pero actuaron rápidamente los agentes de la Policía Nacional, creo que guardias también, guardias propiamente del edificio de este Palacio de Justicia. Así es, rápida intervención de efectivos de la Policía que realizan sus tareas de guardia aquí en el Palacio de Justicia de la ciudad de Caguazú. El más ofuscado, el comunicador Julio César Ibarrola, comunicador que está muy ligado y muy identificado a la producción, sobre todo de los frasiguayos aquí en el departamento de Caguazú. Pero escuchemos lo que mencionó después ya el senador Paraguayo Cubas con relación a este apoyo que él brinda a los productores paraguayos que exigen un pedazo de tierra. Lo escuchamos. Y otras cosas que ellos, en forma de civiles, estaban haciendo. Y la policía, a lo lejos mirando lo que ocurría. Y no es culpa del policía que está en el operativo, es culpa de los comisarios generales. Por eso... Bueno, parte de lo que mencionó Robert, el senador Payo Cubas... ¡Gracias! 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 Gracias.